de la casa blanca para escuchar experiencias de beneficiario del Obamacare. Buscan cambios para mejorar. Superintendente de las escuelas públicas del condado de Montgomery, Joshua Starr, deja su cargo. También, moderna técnica de congelación de grasa para moldear y adelgazar a la figura. Detalles en un reporte especial. En deporte, los Whistler sufren otra derrota en la NBA. Y luego de un día frío, esperamos mejores condiciones para mañana miércoles, pero no se acostumbre porque luego la temperatura volverá a la normalidad. Interese de que se trate en breve. Es hora de noticias. Univisión Washington a las seis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El potencial de rieles agrietados debido a las extremas temperaturas de invierno, llevó a las autoridades del metro a restringir la velocidad de los trenes en algunos lugares del sistema. Así es, Mario. La medida estará en vigencia durante lo que resta del invierno. Metro utiliza su vehículo de geometría. Examina los carriles para determinar dónde deben aplicarse de restricciones de velocidad. Los rieles de acero se expanden con el calor y se contraen en el frío. Esos dos eventos pueden causar grietas en los mismos. Metro dijo que esas restricciones son un paso adicional de seguridad. La Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery confirmó esta mañana que el superintendente Joshua Starr dejará su cargo al frente del mayor sistema escolar de Maryland. Pasamos con Claudia Uceda, quien se encuentra en la sede de la Junta Escolar en Rockville. Adelante, Claudia. La escuchamos. Así es, no va más. Fue lo que dijo el superintendente de las escuelas públicas de Montgomery, Joshua Starr. Starr anunció que se va de su puesto en dos semanas antes de que culmine su contrato. En un comunicado, los miembros de la Junta de Educación indicaron que votaron unánimamente a favor de un acuerdo que permita que la Junta pueda inmediatamente buscar a un nuevo superintendente. Agradezco el apoyo de los estudiantes. Me encantó trabajar con ustedes. Yo sé que ustedes darán una buena bienvenida al nuevo superintendente y simpatizarán con él del mismo modo que lo hicieron conmigo. Agradezco el liderazgo, la forma de pensar y el carácter de nuestros niños. El acuerdo que hemos alcanzado hoy permite a la Junta y al Distrito Escolar avanzar estratégicamente para seleccionar a un nuevo líder y continuar nuestra tradición de excelencia en el condado de Montgomery. Vamos a trabajar de inmediato para asegurarnos poder tener un nuevo superintendente para el próximo primero de julio. Y aquí en el Consejo Municipal también hubo reacciones y un mensaje para los padres. Para mí no era una sorpresa. Sabía que eran algunos problemas entre la mesa educativa y el superintendente. Pero primeramente yo quiero reasegurar los padres en nuestro sistema escolar que tenemos aquí en el condado de Montgomery. Uno de los mejores sistemas escolares en los Estados Unidos y esta situación va a continuar. No hay ninguna razón de ser preocupado. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Bien, gracias Claudia. Hablando de educación, hoy nuestro editorial destaca los avances que ha venido haciendo la comunidad latina para mejorar sus condiciones de vida en este país. Uno de los más importantes sistemas de educación superior, la Universidad de California, se llevó la grata sorpresa este año de obtener un récord en solicitudes de admisión. Más de 100 mil personas pidieron comenzar estudios para el próximo año académico. El principal aumento en solicitantes se registró entre jóvenes afroamericanos y latinos. Y este mismo patrón se está viendo en todo el país. Estos números demuestran que este es el mejor momento para obtener tu educación superior, ya sea en la universidad, colegio comunitario o centros vocacionales. ¿Qué tal? Soy Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias para Entravisión. Y hoy me dirijo a todos los latinos para animarles a dar el gran paso de obtener una preparación académica o vocacional. Puedes llegar a hacer todo lo que quieras, siempre que pongas dedicación y esfuerzo. Quizás te preguntes, ¿y cómo pago mis estudios? Infórmate en el centro educativo de tu preferencia sobre las múltiples oportunidades económicas para que puedas estudiar. Hay becas, ayudas financieras y préstamos estudiantiles a bajo interés que te facilitarán el proceso. De hecho, el presidente Obama propuso recientemente un incentivo de educación gratuita en los colegios comunitarios que ayudará a miles de personas como tú. No importa la edad, porque para estudiar y alcanzar las metas académicas no hay límites. A través de nuestra cobertura noticiosa y en la página política.entravisión.com, te informaremos del progreso de esta iniciativa y cuándo entrará en vigor, así como de programas, fechas importantes y oportunidades educativas en tu ciudad y estado. No lo pospongas más. Este es el momento. En Intravisión te apoyamos y creemos que tú puedes lograrlo. Ya pocos días de que termine el plazo para inscribirse en el Obamacare, la Cámara de Representantes votó esta tarde en contra de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Fue una votación de 239 votos contra 186 votos. Pero mientras horas antes, el presidente Barack Obama se reunió con varias personas que recibieron los beneficios de su implementación. Liliana González nos tiene los detalles del encuentro. Los republicanos no quitan el dedo del renglón y este martes en la Cámara de Representantes debatían y se preparaban para votar una vez más contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible. El líder de la mayoría republicana explicó por qué han votado esta ley más de 50 veces. La ley es un desastre. No podemos sustragar su costo y el pueblo estadounidense no la quiere. Mientras, en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama se reunió con 10 ciudadanos de todo el país que se han beneficiado con esta ley. Esta profesora estuvo en el encuentro y se refirió a los esfuerzos republicanos por rechazarla. Y bueno, sí, yo no creo que van a ser exitosos y si lograrían hacerlo sería una lástima. Esta joven, dos veces sobreviviente de cáncer, también agradeció al Ejecutivo. Es increíble finalmente no ser penalizada por enfermedades que nunca pedí. El mandatario señaló que la ley ha sido implementada y está funcionando. También exhortó a la gente a que se inscriba. Estos líderes comunitarios también redoblan esfuerzos para aumentar las inscripciones antes del 15 de febrero y así evitar multas. Yo creo que la multa más grande no es la multa del Obamacare. Yo creo que la multa más grande es parar en el hospital en un estado de emergencia y saber que a ese punto no hay ningún tipo de ayuda financiera o no hay ningún programa que te pueda ayudar. Según la Casa Blanca, hasta el momento se han inscrito más de 10 millones de personas. El presidente ha dicho que vetará cualquier proyecto que pase el Congreso controlado por los republicanos que pretenda revocar el llamado Obamacare, pero expertos creen que estos enfrentamientos pueden confundir y desalentar a quienes todavía no se inscriben. En la Casa Blanca, Liliana González, Univisión. Este sábado la Clínica del Pueblo y otras organizaciones comunitarias llevarán a cabo una maratón de inscripciones. Esta actividad se realizará desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Acude y conozca cuáles son sus mejores opciones. Y un encuentro con líderes latinos de nuestra zona. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, destacó la importancia de los negocios hispanos en el área del Distrito de Columbia. Y Milorillana nos informa. Como parte de su agenda, la alcaldesa Muriel Bowser tuvo un encuentro con empresarios hispanos a quienes incentivó a mantener iniciativas concretas, generar más empleo y aseguró que hay fondos para invertir en viviendas de bajo costo. Quiero que me ayuden a ver cómo hacemos para que con esos 100 millones de dólares disponibles cada año hagamos que los residentes del distrito encuentren trabajo en la ciudad. En la actividad se conocieron a los líderes hispanos nombrados como parte de la nueva administración, latinos conectados y que pueden apoyar a la comunidad en una forma más directa. En la creación de programas, en el seguimiento a los programas, en ver las oportunidades, las dificultades. Ellas lo viven, lo entienden y eso nos ayuda a todos. Creo que ella en parte es muy responsable en el sentido de que puede abrir su administración para escuchar las necesidades de la comunidad y también abrir las posibilidades para el negocio. Lo que se busca en esta nueva etapa es prosperidad para los negocios y construir un ecosistema de pequeñas empresas de calidad mundial. Lo sé en lo que se refiere a acceso a capital, acceso a asesoría si necesitan asesoría a los pequeños negocios y también la contratación que ellos necesitan con el gobierno o con el gobierno federal o entre las empresas privadas. Queremos también atraer mucha innovación, todos los negocios de innovación, de tecnología. Tú sabes que muchos empresarios latinos son muchos de restaurantes, de constructoras, en los hoteles. Así es que es bien importante que nos involucremos y sabemos de la necesidad y el apoyo que pueden tener de la alcaldesa. Y en la oficina de asuntos legales de la alcaldesa fue nombrada Tatiana Torres. Se espera que los negocios latinos aumenten en el área, pues según cifras, en esta ciudad viven más de 60 mil hispanos, lo que representa el 10% de la población en Washington, D.C. Emilio Orellana, Univisión. El Consejo del Distrito de Colombia se reunirá la próxima semana para discutir cómo conceder licencias a tiendas de venta de marihuana, esto porque el plan del presupuesto del presidente Obama de cuatro millones de millones de dólares para el año fiscal 2016, incluye una disposición que permitiría al distrito la venta legal de marihuana utilizando fondos locales para implementar la ley. En noviembre, los votantes de la ciudad aprobaron con un margen de dos a uno la legalización de pequeñas cantidades de marihuana. Bueno, se calmaron los fuertes vientos, pero quedó el frío y... Y mucho frío. Y mucho frío, Mario, demasiado frío. Sin viento, bastante seco y sin novosidad. Pero parece que mañana vamos a tener como una pequeña sorpresa. Una pequeña sorpresa. Muy bien, vamos a ir con Fanny Gutiérrez y el pronóstico del tiempo. Fanny. Fanny. Hola, buenas tardes, Rosita, Mario. Sin duda, hoy tuvimos un día típico de invierno. Estamos en febrero. Así estuvo la actividad en nuestra región. Un frío intenso, pero mayormente despejado el cielo. Y bueno, libre de esas ráfagas de viento que tuvimos el día de ayer actualmente. La temperatura es de 34 grados con un cielo mayormente nublado. El viento en calma. Satélite radar de las últimas 12 horas. Estamos bastante despejados de lo que es precipitaciones, nubosidad. Y bueno, les tengo una sorpresita. Sí, la madre naturaleza para mañana, pero con esa información regreso más adelante. Esta noche, mientras tanto, abríguense, porque la temperatura mínima será de 25 grados. Mil gracias, Fanny. Mucho frío. Primera pausa y al volver, aprobada la beatificación del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Ampliamos al regreso. Este segmento es patrocinado por CNG. Y diga sí a CNG. Su dealer, amigo. El año pasado, cientos de residentes de Maryland obtuvieron cobertura de salud a través de Maryland Health Connection. Estoy cubierta con un plan que puedo pagar. Estamos cubiertos para proteger lo que más quiero. Con una nueva página web, más planes de salud para escoger y ayuda financiera para los que califican, usted cuenta con todas las razones para obtener cobertura. Visite MarylandHealthConnection.gov, diagonal español, llame al 1-855-642-8572 o vaya a un evento de inscripción. ¡Gracias! Visite MarylandHealthConnection.gov. Los niños se quedan paralizadas, petrificadas. Al no saber qué hacer, deciden no hacer nada. Pero quienes hacen algo, quienes actúan, tienen mayor posibilidad de obtener un mejor resultado. Making Home of Football es un programa gratuito del gobierno. Llame ahora para hablar con un especialista en vivienda sobre las mejores opciones para usted. Ayuda verdadera. Respuestas reales. Ahora. Muy pocos piensan en la muerte, pero ¿sabe usted la carga que le dejaría a los suyos si no está preparado? ¿Sabe cuál es el costo económico y emocional de repatriar a un ser querido a su país de origen? ¿Tiene claro dónde quiere su última morada? Conozca más sobre el precio de la muerte del viernes 4 al viernes 6 de febrero por Noticias Washington. 6 de la tarde y 11 de la noche en vivo. Seguimos informando, el Papa Francisco aprobó hoy el decreto para la beatificación del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. El decreto firmado por el pontífice dice claramente que fue Romero un mártir en el sentido clásico, muerte por odio a la fe. La causa de beatificación estuvo bloqueada durante años por temor a una asociación con la teología de la liberación, un movimiento al que Romero nunca perteneció. Con el decreto promulgado hoy no será necesario demostrar que Romero realizó algún milagro para beatificarlo. Conocido como defensor de los pobres, Romero fue asesinado hace 35 años por un comando de extrema derecha cuando oficiaba una misa. Continuando con las noticias, la policía del distrito de Colombia identificó el cuerpo de la mujer adulta que fue descubierto a orillas del río Potomac, cerca del aeropuerto nacional Reagan, el pasado sábado. La víctima es María Lidia Cruz, de 61 años de edad, de Alexandria. La policía había dicho que la mujer pudo haber tenido una cirugía en su tobillo derecho recientemente y reveló que ésta llevaba un anillo con el nombre de Erika en un lado y Jones en el otro. La muerte sigue bajo investigación. La policía arrestó al conductor latino Ewar Ramírez Rivas, que enfrenta varios cargos incluyendo la conducción en estado de ebriedad y abandonar la escena de un accidente. Este hombre arrolló a una niña de 6 años de edad el pasado fin de semana. La menor sigue en estado crítico. Hola, buenas tardes. Hoy martes tuvimos un día bastante típico, frío, con un viento ligero y actualmente la temperatura es de 34 grados, un cielo un poco más nublado y el viento en calma a 7 millas por hora. El satélite y radar de las últimas 12 horas nos muestra bastante despejado de precipitaciones y nubosidad. Esta noche las temperaturas mínimas estarán entre los 22 y 25 grados, sin embargo, la sensación térmica entre unos 15 grados. Mañana, sorpresa, la temperatura máxima que esperamos será de 51 grados, con un cielo mayormente soleado, despejado y el viento bastante ligero. Así que, agradables condiciones. Sin embargo, el pronóstico extendido de AccuWeather nos muestra que el jueves nuevamente caen las temperaturas con una leve probabilidad de nieve de un 40%. Estas temperaturas continuarán así por lo menos hasta el día viernes, el sábado, un día otra vez con una temperatura que puede alcanzar los 50 grados y el domingo, señores, regresa la lluvia. Así que, aprovechar mañana miércoles y nuevamente abrigarse. La cirugía estética ha avanzado a pasos agigantados y más aún en lo que se refiere a moldear y adelgazar a la figura, utilizando técnicas como el láser dentro de la liposucción. Hoy, Mónica Navarro nos cuenta que existe otra opción no invasiva que se llama congelamiento de grasa. Yo creo que esto es grasa acumulada a través de años, de dieta pues pobre, que no como saludable y se va acumulando la grasa en esta parte de la cintura. La doctora Carla Muñoz marcó la zona que será tratada Patricia Martínez y después le puso una tela protectora en el área para aplicar el aparato. Que succiona el área de una forma de presión, utilizando dos paneles de congelación, eliminando de forma permanente las células grasas. La máquina succiona el área de grasa que queremos tratar y con congelación cristaliza las células de grasa y después a través del hígado se desechan del cuerpo. Con unos tratamientos puede reducir muchísimo. A veces hay vantajes también sobre la liposucción porque no hay anestesia, no hay, el contorno es natural y suave, no hay cicatriz y ya, y puede seguir procediendo inmediatamente. Es un procedimiento no invasivo, no es cirugía y no se utilizan láser o jeringas, no causa heridas, se succiona lo que es el rollo de grasa y a lo largo de una hora que dura el tratamiento se van congelando las células grasas. Estas células se mueren y al paso de las semanas ya degradadas se eliminan de forma natural, vía linfática y por todos los mecanismos que tiene el cuerpo. Después de este reportaje quizás muchas mujeres se van a empezar a poner hielos y todo eso, no va a funcionar así. No, no va a funcionar también, van a dañar o quemar la piel externa, este no quema la piel externa. Hay una temperatura exacta que usamos para dañar las células de grasa pero no las células de afuera, no queremos que personas hagan eso. Este sistema puede ser aplicado tanto para hombres como en mujeres a partir de los 18 años. No es un tratamiento para personas con obesidad porque no van a ver resultados notorios. Tampoco es para combatir el sobrepeso ni para la celulitis. El uso de cool sculpting o congelación de grasa no tiene ninguna contraindicación. En mujeres embarazadas o en lactancia no es recomendable. Esta máquina fue creada en Harvard y avalada por el Hospital General de Massachusetts. Y ahora está al alcance del público aquí en San Antonio, aprobada por la FDA. Muy interesante. Bueno, lo que ocurrió en función de mejorar la figura de las personas, ¿eh? Qué bueno. Imagínate, otra opción. Si funciona. Si funciona, qué bueno. ¿Cómo le fue a los hechiceros el día, no? A los hechiceros, ¿qué tal? No, a los magos. A los magos, ¿no? A los magos, pues, lamentablemente perdieron. Ah. Otra derrota más. Esta noche lo vamos a hacer. Bueno, anoche jugaron acá en el Verizon Center los Wizards y lamentablemente sufrieron la tercera derrota. ¿Qué pasó? Se lo contamos después de la pausa. Yo no te lo pongo. A mi familia le gusta acampar. Y a mí me gusta bailar. Por eso cuando cargué la RAV4, me traje esto. Y ahora a mi familia también le gusta bailar. RAV4. Toyota. Vayamos juntos. La preparación hace la diferencia entre un buen platillo y un platillo de excelencia. Yo comencé trabajando en la cocina y luego fui a la universidad para superarme. Obtén tu título en cocina en el sistema universitario Ana G. Méndez Capital Area Campus. Tenemos la receta para prepararte. Un programa bilingüe donde mejoras tu inglés y español. Acreditamos tus estudios y experiencias. Ofrecemos horarios flexibles y un programa internacionalmente reconocido. Inscríbete ya. El cáncer de seno es el tipo de cáncer más frecuente entre nosotras las mujeres. ¿Sabías que someterse a una mamografía anual a partir de los 40 años es la mejor manera de detectar el cáncer de seno? La familia de Univision Washington se une a la Sociedad Americana contra el Cáncer este jueves 12 y viernes 13 de febrero ofreciendo mamografías gratuitas. En el día de San Valentín, a Metaclimismo. Haz tu cita hoy. ¿Tienes preguntas sobre el nuevo alivio migratorio? No estás solo. La primera pregunta que tuvo mi amiga es cómo puede aplicar para el DACA. La pregunta de mi hermana fue, ¿qué tipo de documentos son los que necesito para calificar para DACA? No te dejes engañar. Aprende a separar la verdad de los rumores. Conéctate, entérate y protégete. Gracias a iAmerica, mis padres ya no creen en los rumores y tienen la información verdadera. Infórmate en iAmerica.org, el recurso más confiable para familias inmigrantes. Buenas noches. ¿Es usted la madre de Javier Rivera? Sí, soy yo. Lamento informarle que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando completamente, borracho. Que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando después de tomar unas copas. El efecto es el mismo. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Hola, bienvenidos y bienvenidas al resumen deportivo de esta hora que lo vamos a iniciar con la NBA, el Quinteto Capitalino. Y aquí precisamente en el Verizon Center. Anoche Jefferson totalizó, o sea, al Jefferson, 18 puntos y 12 rebotes. Y los Hornets de Charlotte mantuvieron una racha muy buena que la consiguieron en enero al derrotar 92 a 88 a los Wizards. Los Hornets han ganado seis de sus últimos ocho encuentros. John Wall anotó 16 unidades, fruto de cuatro encestes en 14 disparos, además de repartir diez asistencias por el equipo capitalino, que ha sufrido tres descalabros en forma consecutiva. Bradley Bill encabezó al Washington con 18 puntos y obtuvo su mejor cifra de la campaña con 11 rebotes, mientras que el brasileño Nené Hilario sumó ocho puntos, siete rebotes y una asistencia y además tres faltas. Las autoridades del fútbol japonés anunciaron hoy la distribución del seleccionador nacional, el mexicano Javier El Vasco Aguirre, debido a las investigaciones sobre su eventual participación en el supuesto amaño de un partido, cuando era director técnico del equipo español de Zaragoza. No debemos correr el riesgo de estas cosas que afectan a las celebratorias de Asia para el Mundial, dijo el presidente de la Asociación de Fútbol de Japón, Yanuki Daini. Agregó también que decidieron poner fin al contrato con el entrenador Aguirre, donde el mexicano deberá comparecer ante un tribunal este mes en Valencia a responder a estas acusaciones junto a otros 40 sospechosos. La fiscalía sospecha precisamente que el Zaragoza, equipo que dirigía en ese entonces el Vasco, presuntamente pagó 965 mil euros para que el Levante se dejara ganar. El triunfo del conjunto aragonés 2 a 1 le permitió su permanencia en la Primera División. El Vasco Aguirre siempre ha negado todas las acusaciones. El vicepresidente de la FIFA, el príncipe Ali Bin Al Hussein, dijo que la Federación Estadounidense de Fútbol es una de las que le apoyan a su candidatura para suceder a Joseph Blatter, el suizo, al mando del organismo que rige el fútbol mundial. El príncipe Ali dijo contar además con el apoyo de las federaciones de su país, como también el respaldo de Bielorrusia, Malta, Inglaterra y Georgia. No obstante, su incapacidad para recibir el apoyo generalizado de la Confederación Asiática de Fútbol a la que él pertenece. Y subrayó lo complicado de su esfuerzo por desplazar a Joseph Blatter, quien buscará un quinto mandato de cuatro años al frente de la FIFA. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ya están en casa, pero no pudieron tener su fiesta hoy. Los Patriotas campeones del Super Bowl retornaron a casa y cientos de aficionados desafiando las inclemencias del tiempo los esperaron en el Estadio Gillette, no importando las bajas temperaturas ni la nieve. Los jugadores recogieron sus pertenencias de sus casilleros y posteriormente compartieron un momento con los aficionados. El desfile para los campeones acá ha sido pospuesto para mañana a las once, debido a la tormenta que dejó más acumulación de nieve en la región. Así que para mañana a las once de la mañana está programado esto. Por la Serie del Caribe, hoy se jugó el tercer partido de la serie. Les cuento que República Dominicana debutó muy bien, ganándole por marcador de seis carreras por una al equipo de Cuba. Dentro de unos instantes se jugará la segunda jornada. También hoy arranca la eliminatoria de la Copa Libertadores de América, dos partidos. Y esta noche a las once les tendremos un resumen completo del fútbol local. La pausa y ya volvemos. El texterudo es una persona adicta a enviar textos. Inteligente, pero muy térpido. Texterudo, ¿por qué haces esto? No debes textear cuando manejas. Es importante, escuche. Es muy peligroso y puedes matar a alguien. Textarudo, sé responsable, por favor. Dile a familiares y amigos. No debes textear cuando manejas. Y también es tus padres. ¿Prometes? Y usted, ¿lo promete? ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Disney on Ice presents Worlds of Fantasy. Patrocinado por Stonyfield Yoki's Organic Yogurt. Tus amigos de Toy Story llevan la diversión al infinito y más allá. The Little Mermaid te muestra las maravillas bajo el mar. Cars te llevan una carrera alrededor de la pista. Y Tinkerbell te ayuda a creer en la magia de las hadas de Disney. Cuatro fantásticas aventuras en un show sobre hielo. Muy buenos lugares aún disponibles para Disney on Ice presents Worlds of Fantasy. Estrenó el 4 de febrero en el Royal Farms Arena y el 11 de febrero en el Verizon Center. Cada fin de semana cuentas con Armando Guzmán para llegar al fondo de los temas de país. El poder de la información comienza aquí, donde el diálogo cobra una nueva perspectiva. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Perspectiva Nacional con Armando Guzmán. Nueva temporada, nuevo horario. Lo que otros quieren mantener en privado. Armando Guzmán lo hace público. Perspectiva Nacional. Domingos a las 11 de la noche por Univision. Amigos, la magia de Disney sobre hielo pronto está en la ciudad capital con mundos de fantasía. Y Notices Washington la invita a disfrutar de este mágico evento gratis. Cinco afortunados ganarán un paquete de cuatro entradas de cortesía. Y para participar envíe la palabra Mickey al número 90900. Mundos de Fantasía estará en el Verizon Center desde este 11 de febrero, miércoles. Y las entradas cuestan de 20 a 85 dólares. Así que no pierda esta oportunidad de ganar boletos gratis enviando la palabra Mickey al número 90900. Recuerda, Mickey se escribe Mickey al 90900. Y Rosita, tú tienes a una cumpleañera muy especial. De verdad, nuestra señora María Blas García, que está celebrando su cumpleaños número 101. Imagínese. Qué maravilla, un signo de vida. 101. Qué bendición. Así que ella es nuestra fiel televidente. ¿Nos está viendo? ¿Nos está viendo? ¿Nos está viendo en la región? Sí, claro, claro, claro. María Blas García. María Blas García. Y deseándoles nuestros mejores deseos porque siga cumpliendo muchos años más. Que así sea. Llena de salud y mucha vida. Exacto, ahí nos está viendo ahí en casita. Mil gracias, señora María. Nos vamos a despedir por ahora. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Recuerde, volvemos a las 11 de la noche con una nueva entrega informativa. Gracias. Buenas tardes. Chao. Una producción de Entravisión.